¡Suscríbete! Una selección de jugadores que se utilizaron en el torneo de la Dream Championship Entonces, es un banner carambas Con SSR asegurado, de escalera Estoy seguro que van a venir jugadores normales, obviamente No van a venir Fest, ni nada por el estilo Simplemente ni Dream Collection O sea, olvídense de Haz, olvídense de Genzo Va a ser un banner donde van a venir jugadores Que hicieron grandes aportes en los partidos, ¿no? De la Dream Championship, me parece Entonces, ahí estamos viendo a Ribaul y a este justo Hidalgo Que me parece que es uno de los mejorcitos Solamente por el hecho de consumir estamina y robar técnica, carambas Pero bueno, muy bien, muy bien Esto se viene el 5 de febrero, el viernes, carambas Hasta el 18 de febrero Perfecto Tenemos desafía a los finalistas Gana contra los finalistas y obtiene fantásticas recompensas Ahí vemos un Tamotsuide Por ahí vemos tickets Por ahí vemos balones No vemos Dream Balls por aquí, carambas La vez pasada me parece que nos daban Bastantes, bastantes Dream Balls Estos muchachos Y no me refiero a la de ahorita Me refiero a la anterior, carambas Entonces, este Uf, vamos a ver qué tal está La verdad, porque Suelen ser muy difíciles estos eventos Pero como los utiliza la computadora Luego no terminan siendo tan difíciles La verdad Pero bueno, habrá que ver Habrá que ver Este, prepárense sus escudos Porque obviamente el equipo de Daigo Va a estar debufeando Si van a querer video Dudo mucho, la verdad Que pueda ser video Al menos que sea seguro Porque voy a estar jugando con mi mejor equipo Obviamente No creo que puedas armar Bueno, podría armar diferentes equipos Sin lugar a dudas Pero me parece que ir con el mejor equipo Es sin lugar a dudas La mejor estrategia, carambas Entonces Luego se viene el Time Attack Tenemos Me parece que este podría ser el último La última vez que viene No lo sé todavía Pero me parece que esta podría ser La última vez que viene Para obtener todas las medallas, señores Entonces Apúrense A hacerlo Porque es la última Oportunidad Bueno, no estoy seguro No estoy 100% seguro Pero me parece que es la última oportunidad De todas formas Intenten llegar a lo más pronto posible El Time Attack Y pues Para obtener ese tiro De Shoshunko Que la verdad Creo que ni lo he visto No he visto que alguien Que lo use Alguien A eso me refiero Entonces No sé Como que siento que no vale la pena Ese Shoshunko De Time Attack La verdad Pero bueno Campaña Nueva historia Muy bien Tenemos una nueva historia Se viene el derby El derby español El Real Madrid Contra el Barça Un partido Que duró 70 tomos 80 tomos O sea La verdad Duró demasiado La verdad Fue demasiado Fue demasiado La verdad Aquí es donde vamos a ver El tiro de Natureza El contra remate De Natureza Y también El tiro de este Subasa Ahí lo vamos a ver Del Fest Entonces Afortunadamente Esto significa Que van a ser Dreamballs Más Dreamballs Unas 20 Dreamballs 25 Dreamballs A lo mucho No estoy seguro Entonces Tengan en cuenta eso Caramba Parte 1 de 2 Entonces Sabemos que si vienen Más Más Este Campañas De De la historia Entonces vamos a tener Más Dreamballs Todavía para farmear En un futuro Caramba Entonces por mientras Esta es buena noticia Para los que se están Quedando sin Dreamballs Aquí pueden farmear Un poquito más Caramba Tenemos a Luis Fago Caramba Luis Fago Lo que sería Luis Figo Del Real Madrid Caramba Viene en una Banner de pago No es necesario Que sea de pago Porque acá está su banner Su banner normal Me parece que va a ser verde Caramba Se ve como que Tiene todo el color verde No estoy 100% seguro Si va a ser verde o no Pero Me da la impresión De que puede ser verde Se viene el 5 de Febrero Se viene con el otro banner También Entonces Tenemos dos banners Ya inmediatamente Perfecto Muy bien Pero también tenemos Campaña de transferencia Que eran más No sé quienes sean La verdad No tengo ni la menor idea Pero a este punto Ya debieron de haber metido A Cayucias No a Casillas A Cayucias Si A Cayucias Casillas podría venir Con Con las leyendas Que ahorita vamos a ver Vamos a hablar de ellas Pero bueno 5 de Febrero Al 18 de Febrero Muy bien Son tres jugadores nuevos Del Real Madrid ¿Es Blueno? No, no es Blueno Porque Blueno Tiene barba Caramás ¿Quién diablos son? No puede ser Zidane ¿Quién puede ser? Luego con los nombres Que le ponen En el manga Menos me voy a acordar Caramás Bueno Dos jugadores nuevos Del Real Madrid No estoy 100% seguro ¿Quiénes son? Tengo que ver el manga De nuevo Tengo que volver a ver el manga Para saber quiénes son Pero ya lo saben ustedes Ustedes ahorita ya fueron Directamente al manga O si no Ya se lo saben de memoria Déjenlo ahí en los comentarios Porfa Lo agradeceré bastante Caramás Perfecto Muy bien Tenemos el nuevo Dream Pot Ya esto ya es muy recurrente Muy bien Nos van a estar regalando Jugadores Perfecto Me he dado cuenta Siempre les digo Que tiren singles La verdad Creo que les conviene Tirar más multis La verdad Les conviene tirar multis Últimamente me convino más Nuevamente si tiraba singles Me iba hasta la última Cuatro veces seguidas Que era lo que más permitía el pot O tres veces seguidas No me acuerdo cuántas veces eran Pero la última vez en el pot Tiré multis Y obtuve como 6-7 jugadores SR Entonces Estuvo bastante bien La verdad Va a quedarse por un mes Desde el 5 de febrero Hasta el 3 de marzo Entonces ahí vemos a Roberto Rojo Increíble Pero bueno Va a estar regalando Técnicamente la chilena O la bolea No me acuerdo cuál Trae la bolea Le creo que es la bolea Trae la bolea Entonces Perfecto Hay que ver Qué otros jugadores Vienen con este muchacho Esta vez no tenemos Jugadores Que le van a dar latente Al menos no masivos De ruleta normal Tenemos a Gerd Kaiser Dream Collection Tenemos a las leyendas Del Madrid Los galácticos Y tenemos a Victorino Fest Entonces no más tenemos Esos 5 Hay que esperar A ver si le van a dar latente Alguien más Carambas Que ya deberían estarle dando Latentes a los jugadores Viejitos Que sean Que eran malos Carambas Para que Para que revivan Pero no solamente Que revivan Sino que sean usables Porque terminan siendo jugadores Con latente Inutilizables Entonces No sé la verdad Deben de hacer algo Al respecto Carambas Login bonus Login bonus Eso es Fago Me parece que es Fago Estoy seguro que es Fago Obtener balones De recuperación De energía Balones SCR Tickets También supongo Que son del POT Esos Pero bueno Muy bien Perfecto Tenemos un nuevo Login Gana Partidos Para obtener Fantásticas Recompensas Natureza Ese es Roberto Caro Roberto Caro O Roberto Carolus Y Blueno Ese si es Blueno 100% es Blueno Bueno Tienen baloncitos Tickets De recompensa El 5 de febrero Y hasta el 12 de febrero Carambas Entonces Recuerden que Roberto Carolus O Robe Caro No es lo mismo Que Roberto Carlos Carambas Tengan en cuenta eso Es como Davi y David Son dos jugadores Completamente diferentes Entonces no se vayan Con la finta De que le pueden pasar Las técnicas de Roberto Carlos A Roberto Caro O Robe Caro O Roberto Carolus Carambas De acuerdo Tengan en cuenta eso 5 de febrero Se vienen misiones De evento Completan las misiones Para obtener Grandes recompensas Y también Dreamboos Carambas Muy bien Perfecto Tenemos cosas para hacer En el juego Dentro del juego Muy bien Muy bien Y aquí tenemos Carambas Este Regresan los 3 jugadores Legendarios Morientes Roberto Carlos Y Gatti Muy bien Muy bien Los leyendas del fútbol Los galácticos Perfecto Se viene el 8 de febrero El 8 de febrero Entonces no se viene el viernes Se viene hasta el lunes Carambas Perfecto Espero que le den latente El viernes Porque yo tengo morientes Yo tengo morientes Entonces esperemos eso Muy bien Sabiendo que si vienen Las leyendas de regreso Con latentes Entonces podríamos decir Que después de estos Vienen los de la Juve No me acuerdo La verdad No me acuerdo Si son los de la Juve Los del Barça Pero viene primero No se quien venga Puede venir que vengan Los de la Juve Con latente Los del Barça Con latente Y al final Eso si yo Ves un porcento seguro Los de Brasil Con latente Carambas Entonces hay que Hay que darlos ahí Por muertos Carambas Me parece que los 3 eran muy buenos Roberto Carlos En ese momento era De los mejorcitos Solamente cuando Merfearon el tiro Fue cuando Perdió todo su valor Este Roberto Carlos Guti Muy buen pasador Y Morientes Muy buen delantero La verdad Muy bien Van a obtener A los 3 jugadores Legendarios Como recompensa De todas formas No importa si no los tienen Se los van a dar De cofre Carambas Yo por ahí Tengo todavía Los míos viejitos Carambas Pero bueno Muy bien Eh Actualización Información de la actualización Muy bien Gracias por jugar Captain Suasa Dream Team Estaremos haciendo El mantenimiento Perfecto Funciones añadidas A la página De detalles Del jugador Se ha añadido Una función Donde muestran Las estadísticas Estadísticas En Un radar Una gráfica Como radar What the fuck No entiendo eso Una raider chart No No entiendo La verdad Tal vez sea Algo así como Un pentágono O un Bueno en este caso Serían 3, 6, 9 Nonecagono Y Así no Como radar Con un radar Con un radar Estén así Las estadísticas No sé si sea Buena idea Eso La verdad Se va a ver bonito Pero Creo que ayuda más Ver los Los Este Las stats Este Con números Directamente Pero bueno Tiene una función Para Para comparar Los jugadores En el radar Con otros jugadores Perfectos Entonces Muy bien Supongo que Que si es Como estoy mencionando Un unicágono Y Obviamente De azul Va a salir de azul O de rojo No sé lo que sea El color que sea Y si pones comparar Se va Traslapar Ese 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 radar Con el otro Y se va a poder ver Se va a poder comparar Me parece que Esa es una buena idea Pero El simple hecho De poner a dos jugadores Las estadísticas Los números De un lado Y los otros Del otro Súper fácil Mucho más fácil Mucho más visible Muchísimo mejor Entonces No sé si el radar Era completamente necesario Pero se va a ver lindo La verdad Se va a ver lindo En su momento Yo lo que hacía Eran videos de ese tipo Para comparar a los jugadores Ponía uno de cada lado Y los volteaba Al mismo tiempo Para ver Las técnicas Y demás Entonces Me parece que Esa era una mejor idea Pero bueno Vamos a ver Que tal funciona el radar Esperemos que funcione mejor Ehm Se ha añadido El botón de Rate difícil Ehm En el display De los Rates Está bien Se ha añadido Un filtro Del Boundary Break Ehm Puedes filtrar A los jugadores Que ya están listos Para el Boundary Break Por los materiales Eso está bastante bien Está bastante bien Porque luego Yo estaba así De Aquí le tengo que poner Este Eh A Boundary Break Y quien puede Quien puede Y me pasé como Cuatro horas La primera vez que salí El Boundary Break Buscando a los jugadores Buscando a los jugadores Picándole No tiene Regresa Regresa Picándole Picándole Regresa Regresa Era horrible Caramba Entonces Saber que ya puede ser Este Eh Que tienen Boundary Break Y que no te Se me haya pasado a mi Por ejemplo Se me haya pasado por ahí Una Un dupe que haya tenido Este Entonces Está perfecto La verdad Está perfecto Eso también lo deberían De haber metido A los En el display De los jugadores Cuando le das click Y tienes la opción De entrenarlo Mejorarlo Evolucionarlo Blablabla Quitarle la técnica Blablabla Ahí deberían de ponerle También Boundary Break Si es capaz de hacerlo Entonces Me parece que sería Mucho mejor Pero bueno Obviamente Les van a poder Que todos van a poder Porque tiene esta Motsucides Pero Eso lo debes de saber Entonces Nada más te debería de contar Las medallas De jugador O el dupe de jugador Si es que lo llegas a tener Pero bueno Mejoras a los partidos Para ver los partidos Los amistosos Si ocurre una desconexión El jugador que se desconecta Va a ser mostrado Esto les pasó mucho En la Dream Championship Bueno no les pasó mucho Pero pasó en la Dream Championship Donde todos quedaban así De what Quien se desconectó Quien se desconectó What the fuck Que está pasando Y pues Bueno Ahí está Y arreglaron Unos cuantos menores bugs Que no mencionan Pero bueno Esperemos que entre ellos Vaya Jim Hernández La verdad Que tiene RNG En su contra Y a su favor también Tiene demasiado RNG Goles que tiene que parar No los para Goles que no debe de parar Los para Entonces Es una tontería Jim Hernández Pero bueno Ni modo Y por último Tenemos el banner Rojo Carambas Tenemos el banner rojo Bastante Bastante decente Carambas Tenemos aquí a Galvan Mata Paredes Tampoco lo he visto En acción La verdad Este muchacho Entonces Sería muy bueno Sería muy bueno Contra AM Ahora que lo veo Más 20% Contra AM Y más 80% Contra Selección Que utilizan 1 o 2 Pero bueno Y pues Los jugadores De siempre Este muchacho Que no pierde Potencia Este Ken Wacachimachu Y también tenemos A Manfred Marges Spearhead Muy bien Bueno señores Es un banner rojo Entonces Ahí lo tienen Señores Ahí lo tienen Buenos cambios No dicen No hablan nada Del directo De Key Love El día de hoy No sé si vaya a haber Directo de Key Love Si no hay Pues bueno Ni modo No va a haber Y pues Nos vemos Hasta mañana Carambas Más al rato Vamos a estar En vivo También en Twitch Con DJ Genso También con Este Darky Y también con El buen Matang Carambas Entonces Dense una pasada Por ahí Por ahí vamos a andar Cotorreando Y pues Por mientras Las leyendas Se vienen Carambas Entonces Tengan en cuenta eso Ahorren No tienen Todo lo que vean Y pues Me parece Que eso sería Todo Espero que les haya gustado El video Dejen un like Comentarios Suscríbanse Si no lo han hecho Insisto Les sale gratis Y por mientras Yo me despido Hasta luego Échale ganas Y por si no lo han hecho